Por tercera vez fue suspendido el juicio en contra de los hijos del exfutbolista Francisco Huayquipán. Sí, uno de los imputados presentó una licencia médica, por lo que la audiencia tuvo que ser reagendada. Vamos con Carla Rodríguez, ¿quién tiene más detalles? Carla, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, recordemos que este inicio de juicio estaba previsto para el día lunes, se postergó porque uno de los imputados presentó licencia médica y hoy nuevamente el mismo imputado entonces no se presentó a este tribunal, postergando entonces por tercera vez el inicio del juicio en contra de los hermanos Huayquipán y otros dos imputados por el crimen de Leopoldo Sores que ocurrió en junio del 2016 en el espacio Don Oscar de Maipú. Vemos precisamente imágenes de la audiencia que comenzó cerca de las 9.10 de la mañana y que, como ya les decía, se postergó hasta el 4 de noviembre. Si el imputado Brian Jesús Melián Villagra no se presenta, bueno, mejor dicho, ese día va a tener que ser buscado por carabineros para que llegue al tribunal porque, según lo que manifestó el tribunal en el día de hoy, la licencia médica no es justificativa para no presentarse entonces a este juicio. Revisamos imágenes de los hechos que ocurrieron el 5 de junio del 2016 en el espacio Don Oscar, donde se encontraban los hermanos Huayquipán, estamos hablando de Francisco y Gerardo, junto a Fabio Yochua Bravo Lorca y Brian Melián Villagra, y se encontraron con Leopoldo Osores, quien tenía una relación con la hermana de los hermanos Huayquipán, estamos hablando de Yaritza, y quienes habían terminado. Aparentemente una discusión al interior del local para posteriormente terminar esta pelea en el exterior y cuando, según la investigación que ha llevado el Ministerio Público, ya estaba acorralado el futbolista Leopoldo Osores, quien ya tenía un contrato para viajar a China a jugar fútbol, estaba en Santiago Mórniz entonces y tenía este contrato, entonces recibe dos impactos de bala que le causan la muerte. Uno de los imputados, estamos hablando precisamente de Brian Melián, quien no se ha presentado al juicio por aparentemente razones de salud, según los certificados médicos, él se culpó en primera instancia, declaró ser el autor de los hechos de este crimen, sin embargo, después, mientras se encontraba en prisión preventiva, se desdice de estos dichos, manifestando de que habían sido los padres de los imputados Huayquipán, estamos hablando del ex futbolista Francisco Huayquipán y su señora Mitzi le habrían ofrecido dinero para culparse de los hechos. Recordemos que uno de los hermanos, estamos hablando de Francisco Huayquipán, fue extraditado, fue detenido en España y fue entonces traído hasta nuestro país para presentarse. Tenemos declaraciones al respecto por parte del padre del fallecido futbolista y quien está buscando, obviamente, justicia para su hijo y donde los hermanos Huayquipán y los otros imputados arriesgan penas hasta los 12 años de presidio. Revisemos de inmediato entonces las declaraciones de Leopoldo Sores. Estoy decepcionado de muchas cosas, pero sí lo único que quiero, como le digo, es que se haga la justicia de acuerdo a las planificaciones que tiene el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene ciertos parámetros para hacer cumplir a las personas, lo cual aquí no se ha hecho. No puede ser que yo venga tercera vez y tercera vez se suspende y ahora se manda una fecha para el 4 de noviembre, que van prácticamente a decir dos meses más. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer el Tribunario o el Poder Judicial para que una persona la puedan traer a declarar? Porque esta persona es la más importante en esta declaración. Primero él dijo que había asesinado a mi hijo y después desmiente que no lo había asesinado. O sea, hay una cosa clara, eso es lo que yo quiero aclarar. Sí, ¿qué es lo que pretende aclarar también el Ministerio Público? ¿Es el autor Brian Melian o es alguno de los hermanos Huayquipán? Y recordemos que en este caso fue el propio exfusbolista Francisco Huayquipán quien fue a entregar a la Policía de Investigaciones a Brian Melian y que una vez, como les decía, cuando estando él en prisión preventiva, entonces se desdice de la autoría manifestando de que los padres de Gerardo y Francisco Huayquipán le habían ofrecido dinero para entregar esa versión. Obviamente todo lo que ha sucedido previo al juicio oral va a tener que ser corroborado o va a tener que ser aclarado durante este juicio que va a comenzar entonces en definitiva el 4 de noviembre y ahí lo conversamos hoy día con el fiscal. Si se logra establecer que hubo algún ofrecimiento de dinero por parte de los padres a uno de los imputados, obviamente ya se inicia otra causa por obstrucción a la justicia y quizás otro delito. Conversamos con el abogado de los hermanos Huayquipán sobre esta nueva postergación y pasemos de inmediato a escuchar sus declaraciones. Esta es una investigación que ya lleva tres años. Esto no es un caso que haya comenzado hace poco, por lo tanto creemos que el hecho de que se suspenda un juicio no se le puede imputar todo el periodo que han esperado los intervinientes, la familia y la víctima. Este es un juicio que ha durado mucho tiempo y esperamos que en noviembre se pueda desarrollar. Nuestros clientes han comparecido a esta audiencia en reiterada ocasión y por lo tanto esperamos que en esa fecha se pueda desarrollar el juicio de buena forma. Sí, tres veces suspendida este juicio oral, una el lunes y ahora en esta oportunidad y como ya les decía, el 4 de noviembre entonces el imputado Brian Melian va a tener que ser traído por Carabineros de Chile para presentarse al juicio oral porque no va a haber ninguna licencia médica que lo prohíba. Pasemos de inmediato a escuchar declaraciones por parte del Ministerio Público sobre esta nueva postergación. Lo que afecta justamente, afecta primero la situación de estrés en la que está la familia, la situación de estrés en la que están los testigos y también la prueba en orden a que muchas veces también a las personas a quienes nosotros traemos a testificar le ocurren imprevistos. No es lo mismo que uno la cite una vez a que ya por una tercera vez vengan a comparecer a un juicio. Aquello afecta el desarrollo no de la investigación sino que de la presentación de la prueba y es una situación innegable. Pero también no podemos dejar de ver que efectivamente la presencia de todos los acusados es un requisito sine qua non. ¿Qué pasó ese 5 de junio del 2016 en el espacio Don Oscar? Lo vamos a revisar de manera completa. ¿Qué pasó después de que se entregó este imputado con la extradición de Francisco Huayquipán? También todos los detalles de cómo ha sido esta historia y lo que ha sucedido durante estos días de suspensión de juicio lo vamos a tener de manera completa en 24 horas central. Mauricio, Patricio. Seguimos atentos entonces. Muchas gracias, Carla. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.